A mis 13 años, lancé mi primer video de YouTube cantando, Jesús mi fiel amigo, y desde entonces lo que Dios ha hecho con mi ministerio ha sido hermoso. Sin embargo, hoy no vine a hablarte de mis logros. Vengo a contar tu historia en la que Dios ha reafirmado su amor y su propósito conmigo. Por varios años he utilizado el nombre Educanta como recordatorio de por qué hago lo que hago. Este nombre nació cuando jugaba con mis hermanos a que éramos una banda y mi nombre artístico era Educanta. Siempre me recordó cuando adoraba desde chiquito y era un constante recordatorio de que la gloria pertenece a Dios. Sin embargo, esa temporada me acabó. Hace unos meses yo hablo de mi vida. Ya llevaba un tiempo pensando si debería cambiar mi nombre artístico, mi nombre real. Y en un culto de jóvenes de mi iglesia, escuché la voz de Dios. Dijo una frase que jamás olvidaré. Te llamé por tu nombre. Como Educanta logré hacer cosas que sinceramente nunca imaginé hacer, desde sacar mi primera canción hasta lanzar mi primer libro devocional. Hoy comienza una nueva etapa en la que Dios me recuerda mi verdadera identidad. Una etapa en la que ya no seré artista o cantante, sino un adorador. Nuestro corazón es lo que Dios más desea de nosotros. Y hoy le entrego mi vida por completo, nuevamente dando inicio a esta nueva temporada de mi vida y a la de mi ministerio. Dios no me llamó a cantar, me llamó a adorar. No me llamó a ser reconocido, sino a exaltarlo para que todos puedan conocerlo. No me llamó a recibir aplausos. Me llamó a darle toda la gloria y honra a él. Me llamó por mi nombre y me dio una nueva identidad.